El propio director de la Inspección de Tránsito y Transporte, Olimpo Chiquillo, presidió la socialización que en compañía del proyecto Ruta del Cacao se hizo con los conductores del sector del Retén, a quienes se les anunció que en los próximos días serán instalados bordillos no transitables y señalización vertical en este concurrido cruce. Desde la Virgen hacia las de Copas, ellos igualmente entre sus obligaciones contractuales tienen el mantenimiento de ese tramo y especialmente la señalización vial en sitios e intersecciones críticas como esta. La noticia obedece al descontrolado tráfico que se registra en esta zona, que a diario es protagonista por múltiples accidentes de tránsito. En este sentido que estamos nosotros del centro hacia Barranca Bermeja no pueden girar hacia la izquierda, entonces van a instalar unos dispositivos, unos bordillos no traspasables y hacia el sector de la vía de Bucaramanga hacia Barranca Bermeja y la intersección con la carrera 63, la que baja del barrio Campestre, ahí igualmente se van a instalar dichos dispositivos para evitar el giro a la izquierda. Lo mismo los que vienen del centro se deben dirigir hasta el retorno para continuar hacia Bucaramanga. Las labores de instalación de la señalización en esta vía que conduce hacia Bucaramanga y el corregimiento del centro iniciarán a principios de junio. A finales de este mes o a comienzos del próximo mes de junio estarían ya ejecutando la labor e igualmente van a hacer socializaciones al centro Ecopetrol, porque el mayor flujo de vehículos que transita por acá lo generan la actividad petrolera que se desarrolla en ese sector. Autoridades hacen un llamado a la comunidad del sector del retén para que acaten las recomendaciones que fue emitida por el Ministerio de Transporte.